un mundial une personas por un bien común además te lleva a conocer otras culturas agradezco a rusia por este gran mundial hola qué tal cómo están soy mani mochilero y me encuentro aquí saliendo del hotel hola qué tal cómo están soy mani mochilero y me encuentro aquí en moscú en rusia y estoy agarrando un taxi y me encuentro aquí con el taxi driver russian taxi driver andre que me va a llevar a mi destino y con el éxito yoshito que están mientras atrás de mí mexico 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 we are alex the wine and crap the wine and crave of moscow mexico dance porque mételo a la alberca man también chidos carnal ¿Cuál es tu foto? ¿Cuál es tu foto? ¿Cuál es tu foto? ¿Cuál es tu foto? No mames, wait! Aquí hay un quinoa, quinoa y un guacamole. ¿Guacamole? Eso! ¿Cuál es tu foto? ¿Rosca o Mexica? ¡Mexica! 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 Ya acabamos de comer con mi Shangora y estuvo super bueno el crab. Ahorita Alex está ordenando un Uber y pues estamos aquí ya listos alistándonos para el partido. ¡Mane! ¡Alex! ¡Mane! ¡Alex! ¡Mane! 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 ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? ¡Vamos, crey! ¡Vamos, crey! ¡Vamos, crey! ¡Ahhh! ¡Vamos, crey! ¡Vamos, crey! ¡Vamos, crey! ¡Vamos, crey! ¡México! 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 ¡Argentina! ¡As loud as you can! ¡Argentina! No, louder, louder. ¿Laurica? Louder, louder. ¿Sale en español? Eh... ¡Argentina! Este hombre... ¡Argentina! He was the hardest thing. ¡Ah! ¡Now you! ¡México! 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 We're going to buy some beers. We're gonna celebrate right now. Because Mexico just won. We are so happy. Vamos a celebrar ahora que México ganó el segundo partido. ¡Felicidades! ¿Quién crees que va a ganar el mundial? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Argentina! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién crees? ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Rookie bien! ¡Lasco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!